Si quieren también al final de las clases Si les gustó como los juegos o algo Pueden pedirnos los links O alguna presentación Y se las compartimos Entonces bueno, creo que ya Ya estamos viendo Bueno, entonces Ahí vas a ver una pregunta Esa es una pregunta porque tiene signo de interrogación Ahí cometí un error Y después vamos a ver que En las otras No va a haber signo de interrogación aquí al principio Porque en inglés Solo se pone al final Y Mateo, ¿qué dos letras hay acá? Ahí están el W y la H Muy bien ¿Y cuál otra? Y la O Esta es la H Ah, yo dije doble UH Ah, perdóname, no te escuché Entonces Vamos a ver hoy Esas preguntas Doble UH Pero antes vamos a aprender colores Así que lo que tenemos que hacer Es identificar Cuál de los que van a aparecer Son distintos Pero antes toca decir De qué color es su cabello In English En inglés Ejemplo ¿De qué color es el cabello de ella? In English Blue Muy bien Gaby también si quieres puedes escribir por el chat ¿De qué color es el cabello de él? In English Black Muy bien Ahora vamos a empezar con el juego Ahí también hay Entonces ¿Qué color tiene ella? Ahí tiene como tres colores Encontré, la encontré, la encontré La encontré Pero antes toca decir los colores ¿Qué color? Black Pink Y también está como que Brown Brown Sí Aquí Como aquí Muy bien Ambos están bien ¿Cuál es la distinta? A ver La tercera La segunda fila Uno Dos Tres Muy bien Ambos lo tuvieron bien A ver Veamos ¿Cómo nos va? Aquí qué dice Aquí arriba ¿Alguien me puede leer Qué dice esta pregunta? ¿Cuál es la diferencia? Sí ¿Alguien me la puede leer en English? Who is different Muy bien Hoy Gaby y Esteban Y yo les vamos a explicar Who Preguntas por doble watch ¿Qué color es este? En Pink Pinky Se me parece un poquito Como que Como White White A mí me parece como que está blanquito Como blanquito Y magenta también ¿Alguien sabe cómo se dice magenta? Chicos, ¿ustedes saben? No Yo no No Esteban o Gaby Creo que es magenta No sé Creo que es también Creo que sí Ajá No, yo no sé Creo que es así como te digo Sí Entonces Tal vez también es magenta ¿Cuál es diferente? A ver chicos Ustedes pueden ¿Es esta? ¿Cuál es esta? Fíjense en las eyebrows Eyebrows son las cejas En las eyebrows Y Gaby ¿Cuál crees tú? La primera Es la primera La primera A ver Súper dupe Muy bien Nos queda una más ¿Qué color? Esta chica tiene color Como de tres El caballo Como de tres colores Orange y blue Y en las cejas Tiene pink Labios red Los ojos son green Muy bien Y Gaby ¿Cuál es diferente? ¿Quién es? ¿Quién es? Es la quinta De la primera fila Uno, dos, tres, cuatro Five You are good Muy bien Entonces bueno Ya vamos a pasar a las preguntas Aquí hay otra actividad Que después la podemos hacer Pero después de ver los temas Y esta actividad Es que vamos a crear Nuestro propio muñequito Ustedes me dicen El color del cabello El color de los ojos Pero eso es después Póngale el color de cabello Que sea Mateo Ese es al final Cuando aprendamos Y vamos a hacer como Si lo aprendimos bien Y si podemos seguir Bueno Vale Así que Gaby Bueno Ahorita vamos entonces A empezar a ver Lo que es The VH Question ¿Cierto? ¿Qué significa? Y algunos ejemplos Luego vamos a proseguir Con Esteban Que les va a ayudar Tiene unas oraciones Y ustedes tienen que completarlas Y pues terminamos Con María José Que ya les va a ayudar A hacer Y a estructurar Las oraciones Para que ustedes No las hagan Bueno entonces Les voy a compartir Pantalla No sé Si Gaby Te parezca Que Gaby La de sexto Como no nos conoce Mateo ya nos conoce Pero no sé Si Gaby La de sexto Quiere que nos presentemos Rápidamente No sé Si te parezca No tranquila ¿Segura? Bueno pues ahí Bueno de todas formas Al final Si nos queda tiempito Lo podemos hacer Bueno Todo como Les va a compartir Pantalla Bueno me confirma Cuando la estén viendo Si ahí estamos Ya lo estoy viendo Ahí estamos viendo Bueno entonces vamos aquí ¿Las que hicimos La clase forzada? Sí Sí pero con W Es cuestión Bueno entonces aquí ¿Quién me quiere decir Qué dice ahí? Wolf ¿Quién? Aquí mira aquí Cualquiera How ¿Cómo? No o sea Decir Ahí dice Who Entonces es como Si la O Se transformara Como si sonara Con una O ¿Listo? Bueno entonces aquí Es Una oración Puede ser Who are you O ¿Quién eres tú En español? ¿Listo? Quien la quiere leer En español O en inglés No importa Yo Yo Bueno Yo lo quiero leer Dale Mateo Léilo Who Who You are You Who are you Sí es como ¿Quién eres tú? Pero creo que Ahí me confundí Es Who are you La La primera Está de más Bueno Gaby ¿Lo quieres leer En español? ¿Quién eres tú? Sí Muy bien Bueno Entonces Aquí Queden correctos Bueno Entonces Sigamos Aquí ¿Quién lo lee? Es Como que No sé Dale Gaby Léelo Tú A ver Bueno Muy bien ¿Alguien sabe Qué es When? Creo que Es Cuando Muy bien Es Cuando Mateo ¿Ya sabías? No No Muy bien Bueno Entonces Aquí Tenemos When you finish The task Es ¿Qué sería Cuando termina La tarea? Muy bien Ya sé Que es Tarea O también Es homework Son sinónimos Bueno Entonces Digamos Witch ¿Quién sabe Qué es Witch? Eso suena Como que Bruja Bruja Gaby ¿Tú sabes? No Bueno Witch Es ¿Cuál? Entonces Vamos a Mirar Aquí Entonces ¿Quién Quién Lo lee? Yo Dale Witch Is Your House Muy Bien ¿Cuál Es Su Casa O Tu Casa Bueno Vamos Vamos con La otra Why ¿Sabes Qué es? Eso Como que No sé Bueno Why Es porque ¿Cierto? Exacto Muy bien Gaby El simbolito De ahí La Imagencita Me confunde Es Es porque Entonces Aquí Tenemos El ejemplo ¿Quién Lo quiere Leer? ¿Cuál De los Dos? Yo Dale Why Are You Busy Basi O Bueno Pues Basi O Decir Que La 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 Es Una Sí Bueno En español Pues ahí Dice ¿Por qué Estás Ocupado? Entonces Ya sabemos Que Why Es porque Bueno Vamos a Seguir Where ¿Quién sabe Qué es Where? Where Es como No sé Gaby ¿Tú sabes? ¿Dónde? Muy bien Es donde Entonces Aquí El ejemplo Es ¿Quién No quiere Leer? ¿Quién Quiere Leer? Where Are You From Muy Bien Where Are You From Y eso Significa ¿De dónde Eres? ¿Cómo Es decir ¿Y cómo Sería Yo Soy De Bueno I'm From Colombia I'm From México Es I'm Y El From Ah Quedamos Claros Con Where Y Por último Tenemos Es Que Exacto What Es decir ¿Qué Haces? Exactamente What Tiene Muchas Funciones Bueno ¿Quién Quiere Leer Esta? Yo Dale What Is Your Favorite Color Favorite Color Aunque My My Favorite Color Is Red Y como No sé Cómo se dice Celeste En Español Qué Bueno Pero Ese A mí También Me gusta Mucho Ese Color Bueno Quieren Repasar Alguno Porque Ahorita Acuérdense Que Esteban Les va A ayudar Para Bueno Todas Son Ahorita Esteban Les va A ayudar A Completar Algunas Oraciones Y que Vean En qué Ocasión Se usa Cada Una Pues Vamos A mirar Which ¿Recuerdan Que es Which? Como Cual Cual Muy Bien Entonces Como ya Sabemos El Ejemplo Gaby ¿Tú Quieres Poner Otro Ejemplo O Algo? No No Bueno Entonces Ese Ejemplo Que Está Which Is Your House Mateo Mateo ¿Tú No Quieres Poner Un Ejemplo? No Bueno Muy Bien Entonces ¿Quieren Repasar Alguna Otra Para Que Quede Todo Claro ¿Cuál? Me Me Daría Como Que Why Why Será Why Esta ¿Sí? Ok Bueno ¿Se acuerdan Que es Why? Como Que ¿Por Qué? ¿Por qué? Muy Bien Los Dos Muy Bien Sí Es Porque Why Are You Bazzi ¿Por qué Estás Ocupado? ¿Quieren Leerlo? Sí We Are You Bazzi Exacto Es Es Como Decir Yo Tengo La Baliga Vacía Pero Es Es Porque Estás Ocupado Bueno Pero Se Dice Why Si ¿Me Entiendes? Como Qué Guay Pero Es Guay En Inglés Bueno ¿Alguna Otra? No 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 Bueno Entonces Ya Quedamos Todo Correcto Con Con Estas Con Todas Yes Bueno Entonces Como Ya Quedamos Así Vamos A Hacerlo En Momentito Vamos A Ustedes Van A Leer Y Me Van A Decir Cuál Cree Que Significa Listo Entonces Empezamos Por Esta What ¿Por Qué? What No Es Qué Exacto Es Qué Entonces Gaby What Es Qué Y Why Es Por Qué Entonces Sigamos Listo Te quedó Bien Esta Gaby Ya No Entendiste Sí Listo Muy bien Sigamos Ahora Esta Where No Es Bueno Que Lo responda Gaby Dónde Sí Muy Bien Es Dónde Where Where Are You From Aquí Why Es Por Qué Por Qué Gaby Cómo 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 Qué Va Por Por Qué Vas A Tal Lugar Muy Bien Sí Gaby ¿Te Te quedó Bien Esa When When Cuándo? Muy Bien Mateo When When Is For En punto Bueno Sí Hay que Ahí Ahorita Eso Lo vas a Lo vas a Terminar Esteban Te va a ayudar A mirar Eso Y Pues María José También Bueno En esta ¿Quedamos Bien? Sí Bueno Entonces Por La última Who Who Era Como No Era Como Bueno Gaby Mateo Tienes Silencio El micrófono Ajá Que De El Ejemplo Bueno Ahí Es ¿Quién? Es Who Ya Yo ¿Quién? Es ¿Quién? Bueno Entonces Ya creo Que Quedamos Bien Entonces Esteban Ya puedes Empezar Con tu Con tu Parte Bueno Ya voy a Presentar La pantalla Y me Avisan Si pueden Ver Listo Entonces Ya pueden Ver Yo No Estoy Viendo Me Está Cargando Allá Ahí Me Escuchan Bien Yo Si le Escucho Ya Ya veo Ya veo Ya veo Ah bueno Ok Bueno Entonces Estos son unos ejercicios Vamos a iniciar con el primero Entonces Alguien quiere leer El enunciado Mateo Gabriela ¿Cuál la primera? Si la primera Número uno Me da Que es Como muestra Un mapa En Where is he Where is he Si Si está bien Bueno Pero igual También No va a ser Nosotros en el mapa También nos Podríamos Que Por el Nombre Este Claro Porque es de una Ciudad Y Pues no lo Conocemos Bueno Ahora El segundo Is that Que Que piensan De eso Y abajo Dice It is a table When is that Si Ok So Let's go Let's go Church Bueno Hay Is Chi A ver Que piensan ¿Cuál sería La correcta En este caso? Están hablando De un Teacher Si 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 No le creo Que cuadro Es Si Entonces Es Hu Hu Bueno, y aquí, en la cuatro. No, eso no tiene cuadrito. Sí, no, pero ¿cuál piensas que iría ahí en cuatro? Me da que como que, como buen. Sí, está bien. Ahora aquí. ¿What? Sí, what. Y ahora. Como yo dije antes, eso es, eso es buen, porque como estaba diciendo ahora. Sí, están hablando de un hecho, entonces es buen. Bueno, ahora aquí, ¿cuál supondrían que es? Sí, Word. Entonces aquí nos hablan que está en London y hablan de María, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? Sí, Word. Ahora aquí nos están hablando de un doc. Si saben que es doc, ¿cierto? ¿O que es un pelete? Sí. Que está en el pack, entonces. ¿Cuál sería aquí? A mí, mi reciclo es... Sí, Word. Y el otro también es Word. No, el otro es, no es Word. Es... ¿Sí saben cuál es? Hola. Hola. Ah, no, es Word. Sí. Sí. Ah, no. No, es Word. No, perdón, es Word. Es Word porque están hablando de una persona. Entonces sería que... Bueno, incluso... Ah, voy a confundir con Marcos y Mateo. Bueno, entonces aquí ya terminamos. Se pasa como tal de las tabulísticas. Bueno, pues ahora va María José. Ella les va a ayudar a estructurar algunas oraciones. Y antes de que empiecen, ¿tienen alguna pregunta para Esteban o algo? Cualquier cosa, no sé. No. No pego, no pego. Bueno. ¿Les está gustando la clase? Si están aprendiendo. Me encanta. A mí no me está gustando, me encanta. Qué bueno, me alegro. ¿Y a ti, Gaby? Sí, mucho. Qué bueno. Bueno, entonces los dejo con María José. Entonces espero que sigan así de juicios. La reflexión es como una forma muy divertida de aprender inglés. Me alegro, Mateo. Entonces, si quieres... Mira. Ay, espérame. Ahí están viendo. Les iba a hacer una... ¿Ya están viendo? Sí. Bueno, les iba a decir algo. A ver. ¿Wish qué es? ¿Ustedes saben cuál es wish en español? Wish. Es verdadero, ya veo cuáles. ¿Cuál? Muy bien. Wish también se puede en plural. Se puede para preguntar cuáles. Entonces, por ejemplo, aquí estoy. Wish are the five senses. Ahí pregunto cuáles son los cinco sentidos. Entonces, wish puede ser cuál o cuáles. Bueno, puede ser plural o singular. Entonces, tienen que poner mucha atención porque les voy a hacer preguntas y tienen que acordarse. Entonces, bueno. Who is? Rápidamente. Who is en español? Who? ¿Quién? Muy bien. Mateo, what is? Cage. Muy bien. Gaby, when is? Where? When. Oh, when. ¿Cuándo? Muy bien. Entonces, who es para las personitas. Entonces, who is a person. What es para las cosas o las acciones. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué es esto? Esto es un... ¿Eso qué es? ¿Un cupcake? Es eso un muffin. Ah, un muffin. ¿Qué es eso? A muffin. What is that? A muffin. Y para las acciones. ¿Qué está haciendo? What is she doing? She's jump. Muy bien, jump. Muy bien. When es para el tiempo. Entonces, time es tiempo en inglés. Time. Entonces, ¿quién me puede ayudar a decir who? ¿Para qué? Pero en inglés. ¿Para las? The people. It's a person. Muy bien. The people or the person. Muy bien. What is para? ¿Esto qué es? Esto sería una think or an action. The action. The action is como la acción. Entonces, esta sería the action y esta sería the think. Y este es el tiempo. Entonces, puede ser mañana, noche, tarde o la hora. Entonces, when is the party? The party is at the morning. En la mañana. Sigamos acá. Mateo, ¿qué es where in Spanish? Where es como donde. Muy bien. Gaby, ¿qué es where in Spanish? Which or where? Sorry. ¿Qué es why? Why es... ¿Por qué? Muy bien. ¿Y Mateo, qué es how? ¿Cómo? 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 Me la mostré. Me la mostré. Me la mostré a qué es how. Muy bien. Todavía no los vamos a ver. Los vamos a ver después. Mientras tanto, en estas dos. Where es donde. Muy bien. Y es para los lugares. Entonces, where is a place. Place es lugar. Y why es la razón. Entonces, why es por qué. Is there a reason something happened? ¿Tiene preguntitas aquí? No. ¿No? Entonces, bueno, le voy a hacer una pregunta a Gaby. What is your favorite color? My favorite color is white. Muy bien. Y, Mateo, what is your favorite color? Lip y celeste, que no sé cómo se dice en español. Ah, bueno. Aquí lo había buscado. Celeste en español se dice light blue. ¿Cómo se dice azul? Azul en inglés, ¿cómo se dice? Blue. Muy bien. Celeste se dice light blue. Light significa claro. Entonces, la traducción sería como azul clarito. Pero así se dice. Entonces, cuando te pregunten cómo se dice celeste, light blue. ¿Cómo se diría, por ejemplo, si light es claro? ¿Cómo se diría, no sé, Gaby, a ver si me puedes ayudar en esta. ¿Cómo se diría rojo claro? Light red. Muy bien, muy bien. Entonces, Mateo, ¿cómo se dice? Verde claro. Light blue. Light blue. Muy bien. Así se dice. Entonces, celeste se dice light blue. Entonces, what is your favorite, Gaby, what is the favorite color of Mateo? Left, light blue. Light. Okay, sí, Mateo, what is the favorite color of Gaby? ¿Cuál es el color favorito de Gaby? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Gaby, what is your favorite color? My favorite color is white. Perfecto. Otra pregunta, súper rápido. Gaby, where are you from? I am from Colombia. Muy bien. And the city, la ciudad? I'm from the boat shop. Muy bien. Mateo, where are you from? I, I from, in, aparte, I do. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con la otra actividad. Recuerden, si tienen preguntas, me pueden preguntar. La otra. Uy, parece demasiado texto, pero no, no se preocupe. Entonces, who? ¿Alguien me puede ayudar a leer esto que está en negro? Used to ask the, aquí, ¿qué dice? Vale. Used to ask the person who did the action. Used to ask the person who did the action. Ahí, ¿qué palabras reconocen? ¿Qué dice? ¿Qué? Palabras que es el mismo. ¿Qué dice? ¿Qué palabras reconocen? ¿Esta la reconoce? The who, person, and ask. Muy bien. ¿As qué es, Gaby? Pregunta. Muy bien. O preguntar, como verbo. Entonces, vamos a hacer unas preguntas que son un poquito difíciles. No sé si se las sepan. Who is the president? ¿Qué present? O presidente. Who is the president of Brazil? ¿Quién es el presidente de Brasil? ¿Alguien se lo sabe? ¿Quién es el presidente de Colombia? ¿Tú qué? ¿No? Who is the president of your hearts? Y sus corazones. Bueno. O sea, son preguntas un poco difíciles. Who will be the winner? What? Se usa para preguntar por información. Entonces, cuando quieren preguntar qué significa esa frase, pueden decir, what does this sentence mean? Ay, qué lindo perro. Lo vamos a decir juntos. Bueno, Gaby y Mateo. Entonces, prendan sus micrófonos y las leemos juntos. One, two, three. What does this sentence mean? Muy bien. Leamos juntos la última. Esta. Uno, dos, tres. What dress are you wearing tonight? ¿Sabes qué significa? ¿Qué estábamos preguntando ahí? ¿Qué vestido usaste anoche? Muy bien. Sí, exactamente. When? When can I see you again? You used to ask the time of an event or action. When can I see you again? Mateo, ¿puedes decir esta pregunta porfis? When can I see you again? ¿Qué? ¿Puedes decir esta pregunta? When can I see you again? Muy bien. Super la pronunciación. When is the next World Cup? Ahora, de estas. Where, why, which. Estas últimas no. Where, why, which. ¿Cuál quieren repasar? No. Mateo se fue. Pareciera. No. Ah. When, no mentiras. Where, why, which. ¿Cuál quieren repasar? Ninguno. Todo quedó muy claro. ¿Todo muy claro? Perfecto. Entonces le voy a hacer una pregunta a Mateo. Mateo, what's the name of your dog? My dog is Cookie. Muy bien. Muy bien. Es como si es galleta en inglés. Digo, galleta. Sí, galleta. A ver, Gaby. ¿Tienes mascotas? Yes. What pet, pet es mascota. What pet do you have? I, I have a cat. And what's the name of your cat? Repeat, please. What's the name of your cat? Afrolita. What's the name of your cat, Mateo? Oh. My cat. And it's Muncha. Muncha. And which is your favorite? Which, Gaby? Do you prefer dogs or cats? ¿Prefieres gatos o petros? I prefer the cats. Ah, and why? Because the cat is... ¿Cómo se dice tiernos? Cute. The cute. Dime. Because the cats are cute. Yes. Ah, perfect. Um, okay. Mateo. Ay, qué... Gaby, tú no tienes cámara, ¿verdad? No nos podrías mostrar a tu gatito. Tu gatito. Okay. And what are the colors of the eyes of your cat? The eyes... The color of my cat is... The eyes is green. Oh, super. Like Mateo. Ese Mateo. Se fue corriendo. Okay. Entonces, ya no tienes más preguntas. Era que estaba viendo el color de los ojos de mi mascota. Ah, okay. My cat is color. Ese is my cat. You color my cat. Yo creo que sea así. Ese is yellow. Y my dog is brown. Brown. Muy bien. Entonces, la respuesta la hace así. The color of my dog's eyes is brown. The color of my cat's eyes is yellow. Perfecto. Ahora, no sé, Gaby, si te parezca que haga esta, la última, la última parte. Ay, me está rascando demasiado. La última parte. Y si nos manda el link de eso para nosotros hacerlo y luego compartimos pantallero, mostramos. ¿Cada uno hace su muñequito? Sí. Sí. ¿Te parece, Gaby? Sí. Y si nos queda tiempo para hacer como un tipo juego, ¿cierto? Nos hacemos preguntas mutuamente para terminar de practicar eso, si bien, Sherry, ¿listo? Listo. Bueno, entonces les voy a enviar el link y hacen su personaje y después nos lo compartimos, ¿bueno? Bueno, Mateo, ¿quedaste todo bien? ¿No tienes preguntas? ¿Algo? No. No, bueno. ¿Y Gaby? Oh, no. No, ¿no tienes? Bueno. Entonces, Majo, les envías el link y para que ellos lo hagan. Bueno, intenten enamorarse mucho y terminamos con esa actividad que les dije, ¿listo? Bueno, ustedes, a ver, si nos hacen algunas preguntas a nosotros usando lo que aprendimos hoy. Sí, claro, no, las preguntas son de WH Question, pero pues la gracia es como que todos nos preguntemos. Por ejemplo, les digo, bueno, se preguntaba para Gaby. Entonces, cualquier pregunta, ¿listo? Listo, ya les envíen el link. Chicos, antes de hacer su personaje, nos hacen una pregunta, pues, para ver cómo se aprendieron. ¿Me escucharon? ¿Puedo decir, por favor? Que antes de que empieces a hacer el personaje, nos haces una pregunta usando las WH Question, lo que aprendimos hoy. Pero si quieres, si se te dificulta mucho, si quieres no la puedes hacer en español y nosotros te ayudamos a traducirla. O si quieres, si quieres, si quieres de una en inglés. Ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta. Cuando termine el personaje, lo envían. Le voy a hacer una pregunta a Gaby Saavedra. Ejemplo. ¿Dónde estás viviendo? En una casa. Perfecto. Entonces, nos tienen que preguntar algo así. O si quieren, también se la pueden preguntar entre ustedes. Mateo, le puedo hacer una pregunta a Gaby. ¿Cómo aprendes a hablar en inglés? ¿A quién se la preguntan? 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 I love traveling, viajar. Perfecto. Muy buena pregunta, Gaby. Mateo, es tu turno de hacer pregunta a cualquiera. Ay, déjame, yo busco una en el doctor, como no sé. No, Mateo, no, sí, ya recuerdo, ya recuerdo, ya recuerdo que ustedes dijeron que la hagan en español y ustedes, Mateo. Exacto. Bueno, ¿a quién se la vas a hacer? ¿Se la puedo hacer a ustedes tres? A María José, a tía Gaby, a Esteban, a los tres. Sí. Bueno. Sí, claro. ¿Ustedes tienen mascotas? ¿Quién contesta primero? Sí. 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 Sí, I have a dog, four turtles. ¿Four turtles? Sí. One hamster and three birds. En total, en total, en total, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Sí, diez. Esto da mucha mascota. Kuki, para adentro. Venga para adentro, Kuki. I have a huge dog. También tiene un perno. Mateo, ¿te acuerdas cómo se dice mascota? I have a dog. Y sí, puede adentro, no, sí, Ignacio. Ustedes tienen mascotas aquí. Y pero, en realidad, ¿cómo se pone el pelo en el jueves que ustedes hicieron? ¿Cómo se pone el pelo? Ah, ya te muestro. Te voy a compartir pantalla y ya les muestro. Gaby, ¿tú tienes alguna pregunta? Ay, ya te lo. Ya lograste. Bueno, entonces, ¿qué más va a preguntar? Mira, si se pone el cabello. Mateo, mira. ¿Estás viendo? Sí. Coges, arrastras y desapareces. No sé qué pasó. Ven, espérame. ¿Ya le pusiste todo? ¿Ya le pusiste la boca? Sí, yo ya le puse, yo ya le puse los ojos, ya le puse las cejas, ya le puse la boca. Pero es súper raro. Muy bien, pero es súper raro que no nos dé a poner el cabello. O una calva. Bueno, no sé, Mateo, I'm sorry, no lo logramos. ¿Quién quiere compartir el personaje? ¿Ustedes me hicieron, Gaby y Esteban, este personaje? No, no, yo no. Yo estoy terminándolo, es que no. No, ¿por qué no fui? Yo también voy a ser mi persona. Bueno, ¿alguien más va a preguntar? ¿Quién va a preguntar ahorita? Este, o no sé, cualquiera. Gaby, si quieres tú haz una pregunta. ¿Quién va a preguntar ahorita? Vale. Listo, yo ya terminé mi personaje. I already finished. Cuando terminen, digan finish. Yo no pude. ¿Lo lograste, Gaby? No. No importa. Ahí si quieres. Después nos cuentas. ¿Cómo lo quieres? Listo. Listo, ya. ¿Cómo era que tenía que si cuando terminaba? Finish. Finish. Pero lo tuve que dejar calmo porque no me japoné pelo. Yo también. Yo también. ¿Podemos poner el mouse sobre el pelo que queríamos? Sí. Poner el mouse. That's a good idea. ¿Quién comparte primero su personaje? ¿Quién quiere? La primera persona que está, ¿cómo se dice Celeste en inglés? Comparte primero. Se dice light blue. Muy bien. Ya, comparte. Aquí quería usar este pelo. ¿Quién quiere usar este pelo? Ay, está chévere. ¿Quién quiere usar este pelo? En realidad lo hice como yo. Yo tengo ojos cafés. Yo como tengo ojos cafés. Se parecía. Luego que quería era este pelo. Pero como no hay pelo crespo, así que... Como no hay pelo crespo... Yo ubico esta nariz. ¿Tú eres crespo? Sí, yo soy crespo. Y me pongo un migótico. Perfecto. No, mejor sin bigote que este bigote no caiga. Y quería usar este cabello. No, ya si le pongo bigote. Deja ver. Se ve chévere con bigote. Next. Next. Gaby, si quieres yo comparto pantalla y tú me dices cómo la quieres. Juan, me dices cómo la puedes hacer y me vas haciendo. ¿Te parece? No, por favor. Este no se va a pasar. ¿En quién comparte ahora? Ay, no, Dios de verdad. ¿En quién comparte ahora? Oqui, no lo hagan. Ah, yo. Este fue mi personaje. Está bonito. Está bonito. Está algo lindo. Bueno, pues también me gustó. No sé qué fue nada más, pero a mí yo me pido. ¿Y cuál pelo me voy a poner? ¿Y cuál pelo me voy a poner? ¿Y cuál pelo me voy a poner? Ah, está. Bueno, si hubiera quedado bonito. Sí, ¿cómo se dice esa pregunta en inglés? ¿Cuál pelo le ponías? ¿Cuál usas? When, what, wish. What, I, what, I. What or wish. Es un poco incoherente porque además... What or wish, I. Es un poco incoherente. ¿Qué estás haciendo con la rueda de peligro pero para escuchándome algo? Pues, a mí me gustó el personaje de María José. Pues, no sé qué opinarán los demás, pero me gustó. Thank you. Gaby, ¿tú quieres hacer el tema? Gaby. Y me dices... María José, deje de compartir. ¿Quién quiere seguir? Pues, yo tengo el mío mientras alguien lo comparte. Dale. Bueno. Bueno, este es mi personaje. Yo aún no lo... Ya lo veo. Aunque está casi igualito al mío, solo que está diferente. Sí, es igualito. Y cuál es el pelo que iba a utilizar. ¿Cuál pelo que iba a utilizar? Este, el negro. El negro. Entonces, ¿por qué es el más parecido? Queda casi igualito al mío, solamente que yo tengo la nariz. Sí. Y cuando preguntes cuál pelo, wish her. Wish her. ¿Cuál pelo? Wish her. Wish her. Wish her. Y aprovecho para decirles que me di cuenta que aquí cometí un adorno, es where o when, sino es what. Creo que he colocado when. Bueno, yo había colocado when. Listo. Perfecto. Perfecto. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, Gaby, tú estás escuchando. Yes. Sí. ¿Cómo vas? ¿Qué bueno? Mateo, ¿tú cómo vas? Gusto. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, entonces, ¿tienen preguntas? ¿Algo que quieran? ¿Algún juego que quieran hacer en estos minutos que nos quedan? ¿Algo que quieran hacer? También, para la próxima clase. ¿Qué quisieran aprender o saber? ¿Qué quieren ver para la otra clase? Para tener en cuenta como tema. Yes. Yes. Gaby, ¿qué dijiste? Yes. Ah, ok. Los animales, sí. Bueno, ese, yo tengo un juego de tres animales, pero yo te lo envío ahorita al personal, porque los animales ya lo habíamos visto con Mateo. Exacto. Pero si quieres, para la otra clase, lo podemos tocar, dependiendo. Bueno, entonces, a mí me gustó mucho haberlo hecho como cuando, al final que dibujamos, y ahí me decían ustedes que dibujaba, yo dibujo. Sí. Podemos jugar la propia clase. Ajá, podemos volverla a jugar, que eso sí me gustó mucho y me divertí. Sí. Aunque también me gustaría mucho los medios de transporte. Ok, listo, los medios de transporte. Bueno, sí les gustó, o sea, sí que ya no, sí aprendieron, entendieron el tema. Bueno, intentamos hacerlo muy diáctico para que ustedes lo pongieran fácil. Sí. Pues a mí me gusta mucho esto, es muy divertido. Entiendo el inglés, me hace entender mejor el inglés, me ayuda con la pronunciación, que es con lo que más malo soy. Todo lo que es la pronunciación en inglés, pues ya esto es como que pronunciar todo mejor, ¿eh? Sí, ya no sé. Bueno, esa era la idea más de un malo. Tú, Gaby, ¿tienes algo que quieras decir? No sé, ¿cuál es lo que sea? ¿Cómo estaba? ¿Se llama? No, pero muchas gracias. Y a mí me gustó mucho hoy. Y quisiera saber cuándo sería la próxima clase. La próxima clase, pues yo hablé con el profesor Johnny, que es el encargado, y creo que van a cambiar los horarios, no estoy segura. Pero pues de todas formas, yo te confirmo al personal, ¿listo? ¿Qué tal te pareció la clase, si entendiste? ¿Necesitas que te envíe algún material o algo, Gaby? ¿Estás ahí, si me escuchas? Gracias, apunte mucho. Ahí te escribió. Parece que se le dañe el micrófono, que se le pausa el micrófono. ¿Cómo que sí? Bueno, entonces quedamos contigo, Mateo, para que quieres ver medios de transporte, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces... Y también creo que lo del abecedario. El abecedario, sí. Y los meses del año, creo que fue que dijiste. Me apenas sé juniari. Gaby, si quieres, mándanos tu Skype por el chat, para poderte confirmar cuándo sería la próxima clase. Y que asiste también a la próxima. En este momento no lo tengo. ¿No lo tienes? Bueno, no importa. De todas formas, estaremos ahí atentos a cualquier cosa. Y María José, si algo se puede comunicar contigo, ¿listo? Listo, gracias. Con mucho gusto. Listo, chicos. Si tienen preguntas, nos preguntan. Chao. Que les vaya muy bien. Chao, gracias por estar aquí. Chao. Bye. Bye. Bye, Fabi. Bye. Listo. Hola. Bueno.